¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Minecraft Zombies El día de hoy señores vamos a jugar en un mapa que se llama Chernobyl Ok, digamos así como el de este que nuclear y explotó y la puta madre Algo así en Rusia Bueno, aquí pues hay unos y se craftearon uno similar O sea, obviamente este no es un mapa como oficial de Call of Duty Pero leí, estaba leyendo aquí como las descripciones de los mapas Y este me parece interesante Dice, estás visitando Chernobyl y hay una planta nuclear ahí Explotó, todos los trabajadores murieron Y en la planta todos los trabajadores de la planta fueron zombificados Necesita reparar el autobús para sobrevivir Entonces me imagino que necesitamos como craftear algo o construir algo O encontrar algo para poder escapar o algo así Entonces me parece interesante Entonces bueno, vamos a esperar a que acaben Porque por lo que podemos ver aquí el puto mapa está en progreso Pero vamos a terminar a que acaben Y vamos a ver que tal es el mapita Ok, bueno señores, pues ya entramos aquí al mapa de Chernobyl O Chernobyl en español Eh, no puedo, ah, es que no puedo ir para allá Dije, puta madre, ¿por qué no puedo subir? Pero no, ok Eh, aquí están las clases Vamos a escoger una clase Digamos, supongo que es el autobús Turista Única clase, ok Escogimos la clase de turista Y se ha escogido la clase de turista Perfecto Eh, ahora dice acá Ahí está Chernobyl Eh, donde todo sucedió Vamos a ver qué pedo Y manejar hasta allá El, el viaje va a estar un poco Ah, bumpy como saltar en mí Ahí llegó un niga Eclipse Knight, no sé quién es Bueno, Eclipse King Eclipse Niga Pensé que Eclipse Knight De caballero Caballero del Zodiaco Ok, ok, ya entramos aquí Oh, a la mierda me transportó Eh, supongo que es el coche LOL Va a ser chistoso Un coche coche Autobús Ok, ahí vienen los zombies Ok, ahí dejen Le bajaré todo Un poquito fuerte Pues tenemos más cosas Que lo regular Siempre tenemos Solo un bistec Y la espada Ahorita al menos Tenemos Eh, pues Bistec Y cinco Bistec, perdón Y una espadita Entonces vamos a ver acá A ver Dice Ah, están escribiendo ahí en el chat Pero eso creo que no están en este mapa Pero parece que solamente estoy yo, eh Como que el otro tipo no entró Por alguna razón Según yo entró si entró Porque lo había visto Pero sé que Ahí quieren jugar conmigo Igual si quieren jugar en estos servers Es un server premium Desafortunadamente Pero, digo Si quieren checarlo Pues se los dejo en la descripción Para que lo chequen Aquí dice Ah, game over Ah, es que aquí te pasa Cuando acaba el juego Ok Ahí te transportan Ok Tengo que encontrar un autobús No, mira Vamos en la ronda tres Tengo que tener cuidado Porque si hago tonterías Voy a morir No queremos morir Oye, tranquilo, viejo Tranquilo ¿Qué dice aquí? Dice Precaución Radiación Ok, aquí Voy a subir Ah, no se puede subir Está súper hackeado ahí Aquí parece que Está bloqueado también Vamos a checar por aquí A ver Si hay que encontrar No sé Que reparar el camión ¿No? Algo así Me imagino Este se parece mucho A una película Este Creo que se llamaba en español Bueno, aquí en México Se llamaba Terror en Chernobyl No sé si la llegaron a ver Es como de ese tipo Porque Hagan de cuenta que era Justamente lo mismo Eras como unos turistas Y que era como Un tipo de viaje No sé Tenía un nombre Era como turismo extremo Algo así El chiste es que Visitabas cosas como peligrosas O cosas que pentejas Y Obviamente Iban a Chernobyl Obviamente En ese lugar La radiación Entonces solamente Poder estar como una hora Y todo El chiste es que Llegan ahí Y tienen como experimentos Y hay como zombies Y empiezan a A matar Está bastante chida esa Puby Por si la quieren ver Está bastante A ver Por si todos mueren Entonces Espero no morir La puerta cuesta miedo Vamos a abrirla Soy rico seguramente Aquí tenemos Otra puerta Vamos a checar por acá No quiero poner mis puntitos Sí, entonces Igual pasa lo mismo Vienen como en un camioncito Y Y se descompone el camión A la hora de regresar Oh, puta Me hace ganar No puedo Igual como les decía Este Vienen en el camioncito Y se hackea Se le pasa algo El camión Y tienes que encontrar Como piezas En la ciudad Para repararlo Y eso Obviamente Pese como zombies Y animales Mutantes No sé Está rara la historia Pero está bastante Digo Si no tiene nada Que hacer Aquí Reactor BXV Quío 17 Estado actual 8000 Estaba actual peligro Y la puerta Cuesta 8000 Oye tranquilo vaquero Tranquilo Vamos a matarlo Ok Ok Necesitaba comer Necesitaba comer Comer comidita Necesitaba comer Un bistexito Porque me estaban matando Estaba a punto de morir Vamos a matar A estos biches ¿Lo han visto? Ah ¿Se está hackeando o qué? No 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 Típico 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 ¿Cuánto cuesta? 3000 Areas restringidas Dejele bajo el juego Porque creo que está muy fuerte Ya Este Un poquito más No sé Yo lo escuchaba muy fuerte No sé ustedes ¿Cuántos puntos tengo? Ah Putos De mierda No es como que aquí Se necesitan más personas Porque aquí se necesitan más personas Perfecto Me faltan 100 para poder abrir esta puerta ¿Les parece si abrimos de atrás? Me parece Que creo que es buena idea Vamos a intentar abrir aquí Uh Un cuarto tétrico y oscurito No me follan Ronda 10 Mira no voy tan mal Ronda 10 Para hacer un pequeño nubsito De Minecraft Aquí tenemos fuego Que se haga Uy Puto zombie de mierda Que bueno que me dieron bastante comida eh Porque no he visto nada De cosas de comprar O algo así Chistoso mapa Chistoso A ver Necesito encontrar como piezas Para el autobús Según Pero no Hay un zombie hackeado en la pared Hay un zombie hackeado en la pared En la pared En la pared Hay unos niggas aquí Hijos de su pinche madre ¡Ah! No me peguen putas No, no, no Déjenme, déjenme Uh, uh, uh Uh Biches Oigan Malditos negros Déjenme en paz Negas Negas No Malditos hijos de puerca No Me mataron Un troll ahí Un pinche troll face Que hijos de puta Voy a volver a meter Quiero Quiero ver Que pedo ahí Había una Como parte abajo Y además quiero ver La puerta de 8000 A ver Si no me matan Vamos a intentar Otra vez Ok, bueno señores Pero ya estamos de regreso Aquí en el mapa de Chernobyl Y Eh Ah Está saliendo más rápido Entró un amiguito Bueno, no es un amiguito Pero lo acabo de conocer Agustin Garrett Se llama el nigga Entró Y Hasta eso es buen pedo Ya abrir una puerta Es raro Porque luego los Los Que entran Nunca quieren abrir puertas No vienen Madafacas Pero bueno Voy a ir abriendo yo Eh Hacia acá Ábrete perra Y esto Ah Me empujó el zombie No entres a mi casa No entres a mi casa Dice el negro Bueno Ahí viene este tipo Tras de mí Eso es A qué sea es buena señal Como queda medio Lagueado No No reacciona bien Mis 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 cosas Y de repente me pegan Me hacía lo pendejo Pero Pues no sé qué pedo Miren como Esos son vistas Y me quedan Bueno Mientras no me maten Por cosas gay No me molesta También de alguna manera Conseguí armadura No sé si ya la había conseguido Antes La verdad es que no me fijé Pero conseguí ahorita Como armadura Tengo un tipo Ya tengo como Tres barritas Y media de la armadura Entonces No sé Está raro Está chido A ver Vamos a intentar saltar hasta allá Ah No se puede saltar Ahí no se puede llegar Uy Aquí está más oscuro Que es su Motherfucker No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Aquí tenemos Dice You don't have permission To open that Dice Eh No tienes permisos Güey Pues entonces ¿Qué putas hago aquí? Vámonos de aquí Nigga Vámonos de aquí Nigga Creo que No No deberíamos de estar aquí Sopi está hackeado Oh Dios santo Dios santo Me cago en todos Me están matando el lag No Van a matar a mi compadre Vamos a revivirlo Ven amigo Ven Corre Ahí está Lo paré Lo paré Uh Uh Soy todo un pinche salvador Soy todo un pinche salvador A los soldados Ryan Tengo cuatro flechas No sé por qué señores Ay No entiendo Y quiero salir de aquí Porque se van a matar No 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 Corre Corre No 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 Señores Esto es demasiado Para mi Mystery box Mystery box Mis bolas Tengo 64 O sea 64 balas Estoy sacando Ah Me mataron Me cago en eso Eh Tengo 64 balas De flechas O balas Pero no importa Ayúdame tío Ayúdame Clic derecho Vivenme Oh Bien Vámonos 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 Creo que es Es un mal lugar Para venir No Me gustó Este pinche cuarto Oh Biches 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 Vámonos De aquí Biches Necesitamos Un lugar Abierto Donde podamos Uh Tener un poquito Más de De control Cuatro mil Tresitos Eh Ya Están pudiendo Oh my god Oh my god Dice este Niga Fíjense Let's go Aquí yo tengo puntos Para la otra Vámonos 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 Diga Vamos a seguir Eh Rumbo Es algo raro Parece que son El nombre del generador Ok Y aquí No hay ni madres Jaja Perfecto Abrimos una puerta De tres mil puntos A lo pendejo No mames Ayúdame Aparte salen Un chingo De zombies No mames Me cago en todo Ven cuantos son Y aparte Lagueados Que hay peor Que zombies Zombies Lagueados Son lo peor Yo creo que Tú me salías de ahí Brother Aquí tenemos Otra puerta No había visto Esta Cinco mil Tengo miedo De abrir Una pinche puerta Nadie no utilice Este pato Tiene flechas Y yo no tengo Pinche arco Ey Déjale De flechas Ten El chile Mi 64 Porque la verdad Es que Ni siquiera Me funciona Aparte Tiene una espada De hierro Parece que Me la actualicaron No es la que tenía No sé Ni que putas Con este mapa Pero Mira Tiene una No se ve Como la mía Creo A mi está Más guapa Amigo Voy a seguir Matando Masacrando Necesitamos Cinco mil Puntos Ahora Está chile El mapa De repente Se la guía Eso es lo único Triste Pero está Me parece Que está chido O menos Se está deteniendo Está raro Perdón si escucha El click Del mouse No sé si lo están Escuchando Pero Quiero poner El click Del mouse Vamos Madafaka Para matar A todos Los zombies Uy Tengo Ve Cuantas balas Tengo Bueno Cuantas flechas Son balas Pero me vale Madres Soy un nigga Ten Bitch Dice Dice Que no se Permite El sharing No se Permite Compartir Puta Madre Oh Dios Sante Chego Cuantos Puntos Tengo Tres mil Novecientos Déjale Le voy a preguntar A este tipo A ver si puede Abrir la otra Puerta Uh Ronda veinte Señores Hijos De puta Que desmadre Vamos a morir Aquí Vamos a morir Lo presiento Tengo un ligero Presentimiento De que nos están Haciendo Shirt Está doliendo El dedo De tanto Apretarle Ni mi dedo Con fampero Puede resistir Esa presión Y ya tengo Aquí un trenecito Bastante chido Vamos No quiero saltar Porque no sé Porque luego Cuando salto Como que Se apendeja Mi teclado Esta chava Mi teclado Es chino Disculpe Ya tengo Cinco mil Uh Uy Me hacke Pero salí Gracias al hack Gracias Gracias al hack Me salvó Está muerto Ese nigga Creo que murió Ese nigga Me parece Que se murió Yo sin un pinche arco Uy Tengo muchísimos puntos Ya me cogieron Me han follado Me han follado Tíos No Uh Uh A ver Señores Voy a Voy a Voy a Voy a Vean Vean Ese pedazo De Zombie Voy a abrir La última puerta Y me voy a meter Y si me matan Pues ya morí Al menos Les enseñé No a pintar Y ya vieron Que pinches puertas No a abrir Vean Chafa Vean Entonces ¿Dónde estás? Ah no Pensé que Era mi amigo Que estaba diciendo Se me 5 mil 5 mil 5 mil Me cago En todos Me cago En perri Loro Rincón Uy vean Ese desmay Se laguyen Además No se laguyen De puta madre Viene una turbia de zombies Atrás de mí Una turbia Buscando sexo salvaje No Vengan Jódanse Jódanse Me voy a meter aquí Y sigue avanzando la ronda, ronda 24 Metámonos aquí ¿Qué hay aquí adentro? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a morir aquí adentro ¡Ayuda! Me follaron aquí adentro ¡Horriblemente! ¡Qué chistoso está este mapa! Está raro Tiene como puertas muy troll Y solo se abren a lo pendejo Por lo que vean ¡Qué chistoso mapa, señores! ¡Qué cajeta! Ok, bueno, señores Pues ya regresamos, me olvidé enseñarles algo La puerta de 8000 puntos Entonces les voy a enseñar de una vez Antes de que se pongan a las cargas Pero no sé ni qué bueno Vamos a ronda 19 Voy a abrir esta puerta ¡Ah! ¡Puta! ¡Madre! Me están cogiendo Acabo de abrir la puerta, biches ¡Adiós! A ver si no me matan, señores Justo después de abrir la puerta Que los zombies están super laggeados ¡Corre! 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 Y quiero ver que hay adentro Hay como un cura O un tipo de... De Nick ¡Uh! Este tipo ya lo mataron Amigos Nick No te mueras Estaba con un amiguito De hecho entraron bastantes Oh Dios santo amigo Te vas a morir Otra vez me cago En todos los zombies En serio Nada más les quiero enseñar Que hay adentro La verdad es que no No creo Poder pasarlo solo Pero les quiero enseñar Que hay adentro Junté justamente para eso No abrí ninguna puerta Más que voy a... A la que les voy a enseñar A ver si puedo... Mierda Es que no sé Cómo hace aquí lo de los zombies Y siguen saliendo Como putas Hasta el fin de los tiempos O puedo dejar como Tipo crawler ¿No? Para poder checar No creo que se pueda dejar Como... O sea no un crawler Pero como un zombie Nada más ¿No? Para que no No de tanta rata No saben que voy a ir Cuentando a la madre No y siguen saliendo Fuck you niggas Vamos a ver que hay adentro Oh Dios Prepare to get fucked Aquí dice La radiación Los niveles son muy altos No te puedes quedar demasiado tiempo Es radiación Mmm Me pregunto ¿Qué es lo que hace? Me quedé aquí Ok ¡Ay no mames! ¡Es para! ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Biches! ¡Qué hijos de puta Los que hicieron este juego! ¡Qué mamada! Es una trampa Tú lo pones Y no hay salida Igual que en la película ¡Qué hijos de perra! Bueno señores Ahora sí ¡Ay qué mamada! Pero bueno señores Pues hasta aquí Les dejamos Espero que les haya gustado Igual si quieren jugar Estos mapas Hay diferentes mapas Están actor un totem Está aquí no ver totem Hay diferentes Hay unos crafteados Como estos Que es el no sé qué De santa Pueden este Pueden jugarlos Se los dejo en la descripción Del server Nada más copienlo en Minecraft Y listo Se pueden meter Nada más que es premium Desafortunadamente Pero bueno Yo me despido Yo soy Besk Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen el like Y pues nos vemos En la próxima Cuídense Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!